Auvet, Rojas, Rojas, Auvet, de este lado, el Auvet, al fondo, Rojas, Ariel y Fernando, final de Sevilla, quinta categoría, de dos clásicos jugadores de este tipo de torneos, gustosos del buen tenis y de los lindos peloteos. Alguien un poquito más ofensivo, en este momento, que Fer, que está intentando controlar un poco más, por ahora, 30-15 con el servicio, Auvet. Ola larga. Muy larga. Escapa demasiado de esa intensidad. Buena pelota de Auvet, muy buena pelota de Ariel, levantándola en un momento clave del partido y así va el descanso. Qué buen momento. El turno de Rojas al servicio, pegando, en este momento, de fondo, a su rival. 15-0. Ojo, está 1-5. Uf, buena llegada. Buenas piernas de Fer. Para traer esas bolas. Y Ariel jugando muy prolijo. Este partido. Para llevárselo, eh. Tiene que meter esta... Sí, sí. Esta es clave. Ahí está. 15 iguales. No todo es perfecto, viste. Sí, sí, sí. 15 iguales. 15 iguales. Hay una más. Sigue con vidas rojas. 30-15. Una pelota a pelota. 30-15. Rufio, 30 iguales. 30 iguales. 45 iguales. 20 iguales. 50 Y es una pelota. 20 iguales. ola el zero iguales. 50 iguales. 23 iguales. 40 iguales. でも. 80 iguales. 40 iguales. 40 iguales. 4 iguales. Para parecida elaffe. Buen servicio sobre la T Y la bola que se va Igual sigue vivo Rojas Larga la pelota de Rojas en ese smash Y todavía la chance intacta de Aouet de ser campeón Arriesgando ahora sí Soltala Buen toque de Rojas para iguales Levanta dos match points Justa pelota Lo mismo, muy justa la pelota Tercer punto de quiebre en su contra A ver si Rojas puede cerrarlo Oh, lo va a ganar Aouet Y se va campeón a la guira Aouet Señores Aguantó tres Bueno, el segundo Aguantó dos Y el tercero no pudo ser Campeón Rojas Perdón, en este caso Aouet Uy, señores El saludo a la cámara